Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos un día más, ya finalizamos la semana, la semana número 8, quién lo diría, han pasado un montón de días, pero espero que estéis súper bien y sobre todo que sigáis con ganas. No se trata sólo de sacar una buena nota del tercer trimestre, ni se trata sólo de seguir haciendo clase porque sí y porque tenemos que hacerlo y punto, sino parece que esto de aquí no se oxide. Para que sigáis pensando, para que sigáis sintiendo curiosidad, porque esto al final es lo más importante, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hoy, voy a hacer una clase muy corta, porque ya sabéis que voy como súper lenta, aunque voy avanzando también. Vamos a hacer una clase muy, muy, muy condensada, muy concisa, muy precisa sobre quién era Lope de Vega, ya que como vimos estamos en el teatro barroco. Hemos estado, pues hablando un montonazo durante este curso de lo que era el barroco, ¿vale? Un movimiento un poco oscurillo, con unos rasgos diferenciales como era el claro oscuro, cómo se vuelve a intensificar o aportar más importancia al tema de la religión. Vimos también cómo era un tema muy rico en cuestiones mitológicas, en temas como el paso del tiempo, el pesimismo, la angustia existencial... Bueno, no vamos a hablar de eso porque es de lo que hablamos básicamente en la clase anterior, lo que teníais que hacer vosotros. Yo os hablé de la importancia del teatro, pero claro, no puedo hablar nunca, jamás, de la importancia del teatro si no nombro a Lope de Vega. Y os he preparado una presentación que, por favor, está súper currada. Queda fatal que lo diga yo, por favor, leed esto si no queréis que me den un ataque al corazón, porque me lo habéis preguntado como, no sé, 800 veces. Entonces, he preparado una presentación súper cookie, ¿vale? De seis cosas bastante top de Lope de Vega, aunque, bueno, está en la página web, ¿eh? Lo que esto de aquí lo tenéis que hacer vosotros, entonces es una mini trampi porque son cinco cosas de Lope de Vega, ¿vale? Aquí el little bit of su vida, ¿vale? Tengo que decir cosas en inglés porque se va la pinza y me sale tal cual. Si le das el símbolo más, os sale, pues, el rollazo, pero ya que estoy aquí, os lo puedo explicar yo. Bueno, Lope de Vega era un personaje que nació en Madrid, no os voy a decir la fecha exacta porque se os va a olvidar dentro de tres segundos, entonces os voy a decir que directamente nace en el sitio 17, por lo que ya se encaja muy bien dentro de la época del barroco y convive con otros personajes como Cervantes o como Quevedo, ¿vale? Con Cervantes tiene un pique. Como podéis observar hay bastante pique entre los poetas. Quevedo y Góngora se llevaban fatal, luego está Lope de Vega que tampoco se llevaba muy bien con Cervantes. Lo bonito de esta relación, bueno, no bonito, se llamaban fatal, pero bueno, lo bonito de todo esto es que aunque Cervantes se opuso bastantes veces a Lope como personaje, lo criticó bastante, nunca negó el talento de este. Entonces se refería muchas veces a él como el monstruo de la naturaleza por su capacidad de creación, ¿vale? Entonces esto es importante y bueno, tuvo un montón de amoríos. Bueno, esto ya es un pasteloide que no os lo podéis ni imaginar. Estuvo con un montón de chicas y bueno, dramas, dramas del tipo de una de sus relaciones. Bueno, lo más bueno de las relaciones, que es lo que a mí más me gusta en el mundo, esto es una memez, pero no lo comento, es que cuando leéis estos poemas de Lope de Vega, que era tan famosete, que es un personaje que sale en una serie que tenéis que ver, porque es una de las pocas series españolas que valen la pena, ahora me mataréis todos los que miráis La Casa de Papel y me vais a poner ahí críticas absolutas. Yo no la he visto, no puedo juzgar, pero el Ministerio del Tiempo es brutal y en el Ministerio del Tiempo es una serie española súper guay, iba a decir chachi, pero bueno, súper guay, en la que salen personajes como Cervantes, Lope de Vega, personajes históricos, pero así como está tratada la serie, es súper guay, súper curioso, yo lo quería poner en clase antes de que nos confinara. Entonces, vamos allá, lo que decía, bueno, en sus poemas habla de Belisa, de tal, utiliza nombres que son falsos y que como se asemejan a nombres de ninfas, nombres de personajes como ficticios y tal, pero en realidad lo más guay es que los dedica a sus novietas del momento y están dirigidos a ellas y ya se lo saben. Y está chulo porque lo que hace es suplir el nombre de su mamada real por el nombre como de una ninfa y le va dedicando a los poemas, pero nunca van dedicados a la misma persona porque estuvo con un montón de mujeres diferentes, lo cual no estoy criticando. Entonces, bueno, uno de sus amores fue, no me acuerdo muy bien de los nombres, pero bueno, estuvo con una chica que estaba casada, ¿vale? Estaba casada, aquí entra el tema del adulterio. Entonces, estaba con esta chica, bueno, a escondidas y ella quedó viuda y lo que sucedió fue que él estaba súper ilusionado, un rollo, bueno, se ha quedado viuda, ahora se va a jugar con Bingo, pero en realidad se fue con un hombre más rico, él, bueno, súper humillado, empezó a escribirle poemas que le atacaban a ella y a su familia y a publicarlos para que los viera todo el mundo, esto le llevó a problemas, lo desterraron cuatro años en el destierro, hola, como si te dicen, no puedes volver a España en cuatro años y te tienes que jugar, bueno, ya sabes lo que es el destierro y el exilio. De hecho, todavía hay personajes como, por ejemplo, políticos que se auto-exilien para no recibir otras penalizaciones. No vamos a entrar ahí, pero para que veáis el ejemplo. Y entonces, antes de irse, también raptó a otra chica con la que se vuelve en dramas absolutos al final de su vida. Se convierte en sacerdote, ¿vale? Y lo que más me llama la atención es que tres días antes de morir todavía se sirve a poemas. Es que dices, ah, auto hasta la muerte. Nunca mejor dicho. Y tengo que acelerar porque me estoy pasando de tiempo. Su pasión, como ya sabemos, es escribir, ¿vale? No voy a entrar en muchos detalles porque no me va a dar tiempo si le atribuyen entre 1500 y 1800 horas. ¿Hora? ¿Sabéis lo que es eso? Es que, ¿sabéis? Es que, por favor, autores que ahora son conocidos, por ejemplo, yo qué sé, yo de Dolores Redondo, que es una autora que me flipa, he leído cuatro libros porque creo que no tiene más. Lope debe dar 1500 obras, 1800 obras. Era capaz de escribir una obra de arte en tres días. ¡Pam! Y lo publicaba y ahora. Fuente Ovejuna, El perro del hortelano, son algunas de las obras más conocidas. A mí lo que me flipa más son expresiones que utilizamos hoy en día, que son de carácter literario, como por ejemplo, este es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Esto es de Lope y, obviamente, seguro que sabéis lo que significa. No lo explico porque voy a perder tiempo y siempre me pasa. ¿Qué más? El arte de hacer comedias. Esto, sí, quizás sea lo más importante. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué Lope dice? Bueno, vuelvo aquí. A lo mejor no me queréis ver el gesto, pero es que así me siento más cerca. ¿Qué pasa? Que Lope debe gastarnos en una época en que el teatro era como algo muy hermético y con un montón de reglas, porque como ya sabéis, pues se basaron unas reglas clásicas de la obra tiene que tener, pues, una serie de actos, tiene que cumplir con la ley de las tres unidades, unidad de tiempo, unidad de acción... Esto lo estudiamos, ¿vale? Tiene que haber unos personajes muy nobles y tiene que estar diferenciado de lo que es una tragedia, de lo que es una comedia, etc. Y Lope de Vega dice, pero ¿cómo podemos hacer algo tan falso si el teatro tiene un montón de espectadores y la gente adora el teatro? Esto es algo muy guay, ¿vale? Él dice, tengo que adaptar mis obras, no a la máxima calidad estilística y que sean obras de una calidad excepcional, con un lenguaje, una retórica, una trama súper, con una profundidad psicológica brutal. Y dice, ¿qué quiere la gente? La gente lo que quiere, bueno, vosotros lo sabéis, pues, lo que quiere la gente ahora, la mayoría de programas y películas que se consumen son películas que gustan al público en general, que no nos hacen pensar mucho. Bueno, a ver, me gusta todo, pero bueno, son películas que no nos hacen pensar mucho, que no hay una gran profundidad psicológica, sino que es como acción, acción para mantenernos despiertos, para mantener nuestro interés, tipos de películas sobre todo en que nos sintamos identificados con algunos personajes, donde haya siempre, se siguen los mismos patrones, una historia de amor, un malo, un bueno, que el triunfo es bien, que se condena el mal, bueno, siempre buscamos como lo mismo. Entonces, Lope de Vega lo que hace es, vamos a, no buscar súper calidad literaria, como hacía Calderón, sino que llegamos a dar al público lo que quiere, ¿no?, que quiere un poquito de salsa. Entonces, hace como una revolución teatral y propone lo que él dice que es el arte nuevo de hacer comedias. Y dice, aquí no hay restricciones, por favor, no hay unidad de tiempo, la historia puede pasar en 10 años si quieres, la historia puede pasar en 10.000 escenarios diferentes. Y lo más importante, que es lo que yo quiero comentar, y es que él dice, vamos a mezclar un montón de personajes, no que solo vayan personajes de la nobleza o plebeio, nos vamos a juntar todos. Y lo más importante todavía, vamos a juntar el drama, o vamos a juntar la tragedia y la comedia, porque la vida es eso. La vida son sonrisas y la vida son lágrimas. Tanto te puede dar para llorar como para reír, la vida es eso, es pena, alegría, dolor, dicha, todo eso junto. El ser humano es tremendamente complicado y vivimos en esta contradicción constante. Entonces él dice, tenemos que representarlo en el teatro, porque es que si no, no tiene sentido. Hay que imitar la vida. Y estas son algunas de las novedades del otro. Aquí nace lo que conocemos como una tragicomedia, ¿vale? Porque juntamos los temas, porque queremos imitar la vida misma. Muy bien, López, lo has hecho muy bien. Después seguimos. Esos temas fa, son estos de aquí, ¿vale? Tema religioso, histórico y legendario, amoroso y enredo y el tema de honor y la honra. Voy a explicar solo dos, porque es que se me termina el tiempo siempre, ¿eh? Esto es un rojo. Vale, entonces, el tema que quiero comentar, el tema de amor, ¿vale? Sus comedias se denominan dentro del mundo de la literatura como las comedias de enredo. ¿Esto qué significa? Que siempre sigue la misma dinámica y lo vais a ver en un montón de series. Siempre pasa lo mismo, ¿vale? Sobre todo en las historias de amor. Se inicia algo con una historia de amor, pero luego siempre sucede algo que lo enreda todo. Una confusión, un malentendido, un engaño, lo que sea que hace que toda la trama se complique de forma total y absolutamente, en forma de enredo, pues visualizar un enredo. Entonces, lo que tendrá que pasar para que todo esté en su lugar es que se tendrá que desenredar esta trama para que haya un final feliz, ¿vale? Pero por eso se llama el enredo, ¿vale? Por ejemplo, la pareja de enamorados. Luego la criada le envía una carta al enamorado de parte de la dama por el camino de una confusión y esta carta se acaba extraviando y le llega a otra persona. Esta persona cree que la dama requiere sus amores. El otro se pone celoso, se pelean. Hay un duelo. ¡Buuu! Esto es el enredo, ¿vale? Salseo, lo que gusta. ¿Qué es lo que hacen en programas? ¡Qué odio un profano! Como hombres y mujeres y viceversa, estas cosas asquerositas. Bueno, es que ahora estoy criticando, no quiero criticar. Pero bueno, estas cosas que hacen estos programas, la isla y... Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues que siempre meten enredos, cañas, confusiones, discusiones, maquinan algo para que pase algo que lo desestabilice todo para que el público se divierta, para enganchar el público, para que el público piense, ay, ¿qué va a pasar eso? ¿Y eso cómo se arregla? Me quedo sin tiempo, como siempre, ¿eh? Y el tema del honor. El honor es muy, muy, muy importante, ¿vale? ¿Por qué es tan importante el honor? Porque lo que hace el honor es revalorizar el papel de cada personaje. El honor es lo que te permite a ti ser considerado con buena fama para tus iguales, ¿vale? O por tus inferiores o para tus superiores. El honor lo que hace es ensalzar tu condición de buen caballero, buen cristiano, buen padre, de buena familia, etc. ¿Vale? Entonces, se mantiene muchísimo el tema del honor y lucha mucho para que sus personajes, si en algún momento pierden el honor, luchen hasta restablecerlo. En aquella época había un dicho muy popular que se decía que la deshonra se limpiaba con sangre. Esto que significa, parece una antidesis, pero no es así. Para ellos era más importante retar a un duelo a alguien, a pesar de que pudieran morir con tal de restablecer su honor, que vivir en la deshonra absoluta, ¿vale? Para ellos era lo más importante. Me he quedado el tipo a punto, chicos, y no me da tiempo comentarlo, por favor, porque solo pueden ser de 15 minutos sobre los personajes. Por favor, vosotros mismos leeros esta parte, por favor, que es muy interesante, la he hecho para vosotros. Y sobre todo, leeros esto de aquí, porque este apartado es muy, muy, muy importante, bicharracos, porque es el trabajo que tenéis que hacer vosotros, que es súper cortito, y os va a suponer aproximadamente unos 15 minutos, como mucho. Lo ponéis en el cuaderno y me entreguéis las cosas este viernes, ¿vale? Así que mucho ánimo, nos vemos la semana que viene. He ido súper rápido, porque si no, no me acaso, el tiempo ya se me está terminando. ¡Adiós!